6 de la mañana 34 minutos saludamos a esta hora al doctor ernesto matallana apoderado de la cancillería en el caso de licitación de los pasaportes doctor matallana gracias por acompañarnos buenos días gracias por darnos algunos minutos señor matallana cuál es la postura del gobierno frente a esta demanda que ha anunciado tomás grec pues a ver digamos que pues ayer como ustedes lo bien lo señalaron hubo una solitud de conciliación que se declaró fallido eso significa que ahora el proceso va a pasar a instancias judiciales y así lo anunció el que convocó la conciliación inicialmente el oferente que no pudo ser el adjudicatario porque se declaró de cierta la licitación entonces digamos que lo que va a pasar hoy se presenta la demanda y el estado colombiano tiene que digamos iniciar la estrategia de defensa y en esas estamos construyendo apenas conozcamos el contenido de la demanda pues procederemos a defender un acto administrativo que tiene unas características desde el punto de vista del derecho público y es que está protegido por la presunción de legalidad entonces el demandante tendrá que superar esa presunción de legalidad intentando demostrar una posible ilegalidad pero para para este lado del digamos del estado el estado tiene digamos elementos armas de defensa relacionados con qué motivación estuvo para declarar de cierta la licitación y están asociadas a a que está defendiendo pues digamos derechos que fueron lesionados afectados por la licitación como son el derecho de la igualdad de la libre competencia e inclusive el interés general y en ese marco se defenderá la el acto administrativo que se profirió para aclarar de cerca la licitación doctor matallana primero de diciembre de 2023 doctora marta lucía lamento mucho el incidente comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de demanda este trino lo escribió usted en respuesta a marta lucía zamora sobre el pleito de tomás gregansons porque cambio de opinión no no realmente no es que yo haya cambiado opinión simplemente digamos que el marco del marco de contratación estatal hoy establece que cuando un proponente cumple con todos los requisitos se queda habilitado para hacer el adjudicatario del contrato entonces yo consideré en su momento porque yo no conocí el caso en ese momento ni había estudiado en el caso yo simplemente digamos desde el punto de vista de las normas uno conoce pues se entiende que si el oferente obtuvo mil puntos y se le adjudicó el contrato pues tendrá que ser el adjudicatario porque así lo dice el ordenamiento entonces yo en ese momento consideré que la doctora marta lucía había había estudiado el caso y había concluido que efectivamente el estado podría perder la demanda si no conciliaba y yo pues la conozco allá hace muchos años tiene una experticia y un conocimiento del derecho asumí que ella ha hecho el estudio que correspondía para llegar a hacer esa calificación lo que sucede es que si hoy a mí me corresponde hacer el estudio yo hago un estudio desde mi conocimiento en perspectiva entonces yo lo que hago es volver a revisar el tema y yo encuentro que hay motivaciones suficientes y fuertes desde la cancillería que le permitieron y la autorizaron hacer la creatura de cierta pero es que digamos la condición de cuando yo dije lo que dije en su momento no lo hice basado en el conocimiento del proceso como lo tengo hoy entonces yo lo que encuentro hoy es que hay una licitación que tenía reglas abusivas y restrictivas de participación en donde el mercado estaba exigiendo unas correcciones a los pleos que nunca se hicieron y que al final determinaron un solo proponente entonces eso es lo que finalmente termina siendo corregido por la propia cancillería cuando declara de cierta la licitación. Doctor Matallana usted observa que hay intereses oscuros en esta licitación y si es así de dónde provendrían esas presiones no yo no puedo calificar si hay intereses oscuros o no porque hay unas reglas de participación las reglas de participación se diseñan para la selección objetiva y esas reglas pues digamos que en su momento fueron cuestionadas por quienes se consideran idóneos para poder hacer un ofrecimiento al estado en el mundo hay muchas empresas que se dedican a la elaboración de libretas y pasaportes entonces pues ellas estaban interesadas en participar y de presentar oferta pero las reglas que ellos estudiaron no no satisfacieron su su deseo de participar no se sentían en igualdad de condiciones para presentar un ofrecimiento y desisten de hacerlo entonces al final termina un solo proponente presentando un ofrecimiento. La conclusión doctor Matallana es el estado colombiano está dispuesto a asumir el riesgo de ser condenado a pagar miles de millones de pesos por cuenta de esto de esta fallida licitación el canciller dice que él estará bajo tierra entonces no va a repetir contra él y cuál es su posición la suya también es como que de aquí a que ya como eso se demora varios años pues de aquí a allá no 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 esa no es mi posición mi posición y la estoy defendiendo acá es básicamente que el estado colombiano toma una decisión basada en el derecho para aclarar de cierta la licitación y lo hace en la afectación de el interés general y la libre competencia y el derecho a la igualdad hay un marco constitucional que se está protegiendo con esta decisión y eso es lo que tendrá que dirimir el juez y para eso estamos para defender ese acto administrativo que está intentando proteger el interés general o sea aquí no necesariamente ya se condenó al estado aquí el demandante y la cancillería están en igualdad de condiciones para defender cada uno sus posiciones y aquí tendrá todo ese estado que considerar si la decisión se tomó basada en esa protección del interés general y si se si se están protegiendo derechos constitucionales que se vieron afectados por es por ese proceso de selección buenos días doctor matallana nos saluda juan lozano le quiero le quiero preguntar por el efecto que tendría que una teoría como esta hiciera carrera el estado abre unos procesos licitatorios o concursales la pluralidad de oferentes las debe ganar la de garantizar al inicio del proceso para que no haya licitaciones hechas a la medida para que puedan llegar distintos concursantes para que se puedan valorar las mejores ofertas si a lo largo del proceso por distintas razones se van saliendo unos y otros si unos no cumplen si otros no llegan los documentos si otros más no están en condiciones de asumir ese contrato entonces el estado no podría adjudicar mi pregunta es la pluralidad de oferentes se tiene que garantizar al comienzo cuando se abre el proceso concursal o la pluralidad de oferentes tiene que exigir que haya un segundo oferente al momento de adjudicar digamos que la licitación pública debe en teoría bajo sus reglas de participación y sólo digamos yo sólo puedo restringir la competencia si tengo razones de interés público para restringir le doy un ejemplo si yo voy a construir un puente la corte constitucional ya ha señalado que el estado tiene que colocar unas reglas que garanticen el cumplimiento del contrato entonces si yo voy a construir un puente yo no puedo permitir que sólo se presenten ingenieros civiles que ellos podrían eventualmente construir el puente tengo que digamos colocarle un sumo que es la experiencia entonces pero la experiencia debe ser racional proporcional razonable entonces lo que lo que digamos el ordenamiento hoy exige es que si hayan restricciones a la competencia pero si sean necesarias y suficientes para ganar el cumplimiento del contrato a partir de ahí usted está en la obligación de permitir que el mercado participe que él quiera participar o no es un problema del mercado si ya el mercado después de esa digamos de ese contenido que digamos que inicialmente permite las condiciones de participación y el mercado no lo hace porque no le interesa contratar con el estado porque el estado no paga etc el estado podría eventualmente adjudicar pero garantizó la concurrencia digamos que en principio yo podría adjudicar un contrato con un único proponente y así lo da el ordenamiento jurídico pero tengo que haber garantizado la legalidad del proceso incluyendo el marco constitucional entonces digamos que el mercado mismo establece las condiciones con las cuales él quiere acceder entonces si él está pidiendo unas correcciones a los pliegos y no se hacen pues usted está afectando a la competencia y usted está restringiendo y generando un privilegio que al final termina generando un solo proponente eso es lo que es ver reprochable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico son las seis de la mañana cuarenta y cuatro minutos señor Matallana gracias por darnos unos minutos buen día bueno que estén en este momento seis cuarenta y cuatro sigo sin entender es decir a la larga don Juan lo que estaría haciendo la cancillería y estos abogados es tratar de demostrar que como están dadas las condiciones de adjudicación de ese contrato es una lucha antisistema o ante condiciones actuales pero los colombianos vamos a terminar pagando esa visión, ese dogmatismo están en una guerra contra una compañía porque les parece que hay que arrancar con una guerra contra la compañía y en el fondo lo que está en riesgo son los pasaportes de los colombianos es decir, típica demostración de que por ideas, dogmas el Estado se mete en unos problemas enormes no les importa enfrentar los riesgos y si hay que pagarlos pues se pagan pero eso no significa nada para la gente Luis Carlos, se pagan con cargo a sus impuestos a los de todos los colombianos como yo veo el asunto después, más aún después de escuchar al doctor Matallana lo que está prohibido es empezar un proceso de concurso, de licitación sin garantizar que muchos puedan participar eso es ilegal hacer una licitación con unos pliegos hechos a la medida al comienzo pero si a lo largo del proceso se va decantando y solo queda un oferente las normas del derecho administrativo las normas del derecho concursal dicen que se le puede adjudicar a un único oferente porque se seleccionó por el camino claro, lo que no pueden es arrancar con burro amarrado pero si en el proceso van saliendo unos y otros y otros y al día de la adjudicación solo quedó uno y otros no quisieron entregar los papeles o no pudieron entregar los papeles el estado le puede adjudicar pero porque es burro amarrado como usted dice doctor pedir unas muestras de los pasaportes yo no digo que sea burro amarrado en este caso lo está diciendo que se violó el principio del equilibrio etcétera por haberle pedido muestras de los pasaportes ellos dicen que solamente Thomas Greggensands podían hacer las muestras de los pasaportes entonces como decía usted Luis Carlos yo no entiendo si usted va a hacer una licitación de pelotas tráigame una muestra de las pelotas que usted hace para saber si son buenas pelotas o no son buenas pelotas si me gustan o no me gustan si cumplen o no con las especificaciones de la FIFA etcétera, etcétera ¿por qué es un problema pedirle a la gente que tráigame unas muestras de los pasaportes y por qué no se podían hacer? pero por eso la declararon desierta no creo pero estas personas licitantes no, es que eso ahí es donde dicen que se rompe el principio de la igualdad que porque pidieron unas muestras y que ninguno de los otros podía traer unas muestras yo no entiendo por qué los demás no pueden acudir a otras partes y mandar a hacer unas muestras pero profe no, 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 un momentico ese no es un tema menor es que estamos metidos en un rollo de 110 mil millones de pesos que se puede convertir en 200 mil ¿cierto? porque los proponentes que es lo más probable que es lo que han dicho las autoridades en el tema es que eso es lo que han dicho las autoridades en el tema y estamos viendo como descaradamente otros abogados trinan una cosa al otro día dicen otra pero los expertos en el tema dicen que el riesgo es existente pero mi punto es este a lo que voy es esto al final de cuentas la razón por la cual los señores de Thomas Gregan Sons terminan con la adjudicación de pasaportes es por lo que dice Darcy porque les dicen ok, listo todos los proponentes traigan un pasaporte y los únicos que lo traen son estos señores o sea, ¿no le parece suficiente eso? profesor Quijano vamos a hacer un programa de radio a ver, pásenme un piloto entonces los que no hicieron piloto dicen no, no no, yo no estoy de acuerdo con eso mi pregunta va a Luis Carlos a si una empresa que demanda al Estado queda inhabilitada para seguir para seguir contratando con el Estado o pueden porque es que Thomas Gregg es contratista del Estado en varios negocios puede seguir si el Estado si el Estado incumplido con una norma en la relación contractual sería un castigo injusto que la que demandó pero digamos la norma lo dice no, es que yo no sé el tema es decir los que no pueden seguir son los que condenan alguien que demanda al Estado puede seguir contratando al Estado claro, claro los demandantes claro hasta que los condenan no ahora si les declaran la caducidad ahí si quedan con unas causales pero le doy un agravante le doy un agravante le doy un agravante le doy un agravante el gobierno tuvo que ir a Thomas Gregg en son y decirles sigan haciendo los pasaportes porque nos vamos a quedar sin pasaportes o sea con la sola actitud del gobierno luego de ponerse bravero tuvieron que volver claro porque solo ustedes los pueden hacer solo ustedes pueden hacerlo a mi se me parece esta historia Luis Carlos a la que vivió Petro en Bogotá con el tema de las basuras no fue lo mismo no es lo mismo sacó sacó al privado que podía operar que podía operar las basuras aquí me dice se volvió un caos ese tema aquí me dice la ciudad quedó inundada de basuras al final Petro tuvo que pedirles a los mismos que había sacado a Gorrazos que prestaran el servicio porque no había quien lo asumiera de manera improvisada Santiago ¿por qué el señor Matallana cambia de opinión en 15 días? pues la única explicación es que la cancillería lo contrata porque él no solamente le estaba dando la razón a Marta Lucía Zamora en su denuncia de agresión de parte del canciller sino que hace solamente 15 días señalaba que si la ley permitía que un único oferente se ganara el contrato el estado debía conciliar porque el riesgo de demanda era enorme hoy 14 días después está señalando profe venga yo le pregunto en esto que ganamos los colombianos no nada no 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 aquí estamos perdiendo todos los que necesitamos rebalear nuestro pasaporte me escribe aquí una persona de la Universidad del Rosario que está reportando audiencia me dice la inhabilidad en el conflicto de intereses en la contratación pública existe es decir la pregunta que hay que hacerle a estas personas que intervienen en esta digamos en esta licitación de los pasaportes es oiga usted ya demandó al estado se va a inhabilitar porque pues hay un conflicto de intereses porque tiene una demanda pendiente y eso generaría una situación caótica pero cual inhabilidad cual inhabilidad me da mucha vergüenza pero exacto es que significa que un contratista con el estado cuando le están incumpliendo no puede demandar y si demanda se tiene que apear del contrato presente estamos de locos lo que los descalifican Luis Carlos son digamos las declaratorias de caducidad pero déjeme volverle a poner su propio ejemplo del programa de radio con el piloto exigir el piloto no excluye a nadie porque el que quiera hacer radio tiene que estar en capacidad de entregar un piloto que excluiría en ese ejemplo que al comienzo los pliegos digan para participar en este concurso se requiere que el director del programa sea hijo de un prestigioso periodista deportivo que acaba de publicar un libro eso restringiría la competencia porque hay uno solo a su medida entonces otros buenos periodistas dirían pues yo que culpa tengo si mi papá no es un prestigioso periodista deportivo y no acaba de publicar un libro de acuerdo es que el piloto el piloto el piloto es una razón de ser es decir si usted quiere ganar un negocio por lo menos muestre lo que hace mi pregunta va en el otro pero mi pregunta va en el siguiente siguiendo con el tema de la radio si usted está trabajando en RCN y demanda a la empresa usted puede seguirle pidiendo trabajo a RCN claro si no está en la obligación si no me lo da me tiene que indemnizar es más profesor le voy a decir algo se convierte en una cuestión que se llama empleado protegido exactamente por la ley por la ley imagínese vaya más atrás una persona que trabaja en una señora embarazada en una compañía a punto de dar a luz y la echan sin justa causa la señora demanda a la señora no la pueden echar y puede seguir contratando hay de que no hay de que no la pueden hasta reintegrar hay de que no está protegida se llama empleado protegido ojo las comparaciones tan simples no generalmente aplican en este tipo yo les dejo yo les dejo la inquietud de que estamos ganando los colombianos y que vamos a perder los colombianos por una patanería del gobierno nacional otra cosa muy diferente es que nos hubieran demostrado hoy en ley de que los procesos fueron procesos a la medida y que de esa manera se otorgaron esos contratos pero no hay no hay ningún fallo que hable del tema lo que si hay son intereses de un montón de personas incluso en medellín ojo con lo que estoy diciendo personas con intereses en medellín que operan como narcotraficantes presionando a todo el mundo que piensa diferente a ellos porque ellos son los que estarían detrás de estos contratos no ojo no nos hagamos los pendejos porque queda un montón de gente presionando para que esto se dé y el gobierno no nos arregla nada a los colombianos donde están los pasaportes y qué va a pasar y quién va a pagar los 110 mil millones de pesos o es que esto se soluciona profesor diciendo no como yo no yo voy a estar muerto y los que no vamos a estar muertos que entonces pagamos no momentico cuidado 6.55 esto es la FMDRC en la noticia es como son chau chau chau